¿Qué se festeja o festejará el sábado 30 de mayo? Desde mi punto de vista, nada en particular. Lo que tendremos que hacer el 30 de mayo es tener conciencia que con respecto a COVID seguimos con una epidemia activa y que ha concluido el periodo de sana distancia a nivel nacional, pero que en todas aquellas entidades federativas, estados, donde usted vive, puede ser que el semáforo esté en rojo, o esté en anaranjado, o esté en amarillo, y eso quiere decir que habrá restricciones. Si usted no trabaja en una actividad esencial, no podrá ir a trabajar si el semáforo en su estado está rojo. Si usted vive en una entidad donde el semáforo está en naranja, usted no podrá retornar al espacio público para actividades recreativas, ni en espacios abiertos, ni en espacios cerrados. Entonces, no hay nada que festejar, lo que hay que simplemente estar conscientes que hemos logrado un avance importante en el curso de esta enfermedad, que hemos logrado reducir 75 por ciento la intensidad de los contagios, pero que todavía nos falta mucho, y que el éxito depende de todas y todos en la sociedad. en la sociedad. la noche es el tercer... la noche es el tercer... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.